El pescador Nelson Rojas, quien sobrevivió a un naufragio que ocurrió el 15 de julio del año 2005 y que además es familiar de uno de los boteros desaparecidos en el accidente que sufrió la embarcación Samir en el sector de Punta Pichalo, señaló que no tienen esperanzas de encontrarlos con vida, pero sí esperan hallar sus cuerpos. Rojas reconoce que el sector donde se presume ocurrió el accidente, que terminó con la vida de al menos dos personas, se caracteriza por un fuerte oleaje que hace susobrar las embarcaciones y que podría haber ocasionado el naufragio. Los fuertes que hay son las corrientes, las corrientes que tenemos acá al frente de Pisagua son muy fuertes, las corrientes lo sacaron hacia afuera, entonces ahí lo que pasa es que hay una corriente que se llama la corriente del Jumbor, entonces ahí uno lo saca afuera de la mar, uno nada, 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 pero es imposible llegar a la orilla, por los propios medios de uno yo creo que es difícil, yo gracias a Dios me salvé por un bidón de encina, estoy contando esta historia, eso fue mi salvavía que tuve yo en ese tiempo. El pescador reiteró que la esperanza de los familiares es poder recuperar los cuerpos de los trabajadores que hasta ahora permanecen desaparecidos. ¿Y con los días que han pasado usted, ¿tiene esperanza de que puedan encontrar todavía los cuerpos? Sí, los cuerpos sí, tengo harta esperanza de que los podamos encontrar, pero difícil que los encontremos con vida, porque ya encontramos dos, como se dice la palabra, y ahora hay tres desaparecidos, difícil que los encontremos con vida. Nelson Rojas reconoce que una de las hipótesis que explicaría las causas del supuesto accidente sería la carga excesiva que llevaba la nave, tampoco descarta la acción del clima adverso. Claro, justamente el exceso de peso es una de las hipótesis que puede haber pasado, y lo otro que los vientos, las corrientes, todas esas cosas han afectado, de repente puede que se haya parado el motor y muchas cosas uno no sabe. En los momentos cuando uno está ahí es difícil analizar y ver bien lo que pasó. El familiar de los pescadores desaparecidos señala que espera la llegada del radar escáner submarino y de su operador para redoblar los esfuerzos por encontrar los cuerpos de los pescadores.